La Secretaría de Educación Superior, Andrea Montalvo, explicó este lunes el alcance del reglamento en donde se eliminó el requisito del examen transformar para el ingreso de los bachilleres a las universidades, escuelas, politécnicas e institutos. Esa competencia pasa de manera articulada, sostenida y con el debido acompañamiento a las universidades. Facilitar la autonomía de gestión financiera a las instituciones de educación superior. Los datos oficiales de esta Secretaría dan cuenta de una realidad alarmante con miles de jóvenes que cada año se quedan sin educación superior. Según la CENESID, en 2021, 331 mil estudiantes se inscribieron para rendir los exámenes. 121 mil jóvenes alcanzaron un cupo, es decir, 210 mil bachilleres no lograron ingresar a ninguna universidad. Con la eliminación del examen, ¿se garantizará el cupo a los miles de estudiantes? El pasar el examen de educación superior y el proceso de admisión a las universidades, en efecto no soluciona el tema de cupos, pero sí lo ordena. Ordena, hace un sistema de admisión ordenado y no gobernado ni controlado por el gobierno. Edgar Jaramillo, catedrático con experiencia en docencia universitaria, señala que los cambios que ingresarán en vigencia a partir del año académico 2023, no solucionarán los problemas de acceso a la educación superior. Porque las universidades no tienen ni la capacidad técnica, ni la capacidad económica, la infraestructura que se requiere para ampliar los cupos. El rol de la CENESID en este nuevo proceso será de acompañamiento previo y posterior al de la postulación.